FRASES CELEBRE ES 2021 PARA SABER MÁS ROGERS SUAIDORO WITZ NO. 24 NUMERAL AUDIO NUMERAL MADRID NUMERAL CSS. GRANDE ES MI INIQUIDAD PARA SER PERDONADA. Biblia Génesis 4 13 DE LA MAÑANA. Es más peligroso, en todo tiempo, que un culpable sea castigado. Sin las formas de la ley, que dejarle escapar. Jefferson. Un hombre recibe un infame castigo por el crimen que pertenece a la corona de otro. Juvenal. Nadie debe ser castigado por el mismo crimen dos veces. Máxima legal. Dios castiga en los hijos las culpas de los padres, porque sabe que no hay mayor dolor para los padres que el dolor de los hijos. Jacinto Benavente. El único propósito del castigo es la prevención del mal. Nunca debe ser impulsivo al bien. Horace Mann. El castigo de los criminales debe ser compulsorio, cuando a un hombre lo ahorcan no sirve para nada. Voltaire. Todo castigo es dañino. Todo castigo en sí es perjudicial. Jeremy Bentham. A los hombres no los ahorcan por robar caballos, sino para que no se roben los caballos. Lord Halifax. Milton. C. Mi corazón me pediste. No te lo pude negar. Me lo quieres devolver. Yo no lo quiero tomar. ¿Qué vamos a hacer con él? Manuel Machado. Causa. No hay causa básica para todos los efectos. Giordano Bruno. En la guerra, los eventos de importancia son el resultado de Causas triviales. Julio César. Que Dios nos ampare si nuestra causa es justa. Shakespeare. Todo en la naturaleza es una causa de donde surgen los efectos. Espinosa. Celos. Aquel que no es celoso no está enamorado. San Agustín. En los celos hay más amor propio que amor. La Rochefocal. Tierra contiene en sí misma el mal y su remedio. La. O celos. La más grande de las vagatelas. Schiller. Numeral Madrid. Numeral VZLA. Numeral Miami. Rogers y Dorowicz. 2021. Rogers y Dorowicz. Frases celebres. Frases celebres de filósofos. Frases celebres de mujeres. Frases. Célebres. Frases para reflexionar. Frases de la vida. Reflexiones. Frases motivadoras. Frases. Bonitas. Frases de vida. Frases de filósofos. Frases verdaderas. Frases cortas y bonitas. Frases. Cortas para Instagram. Frases cortas de la vida. Felicidad. 2021. htps.com. 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 a reflexionar, frases de la vida, reflexiones, frases motivadoras, frases bonitas, frases de vida, F. Rases de filósofos, Rogers with Horowitz.